Yo quiero ser equilibrista Paloma, la pluma, reina de la pista Mi padre quisiera que fuera Su niña estudiosa de alguna carrera Mi madre prepara mi boda Con un caballero de whisky con soda Y quiero ser equilibrista Paloma, la pluma, reina de la pista Y quiero ser equilibrista Y quiero ser equilibrista